La lluvia se presenta en varias partes de esta ciudad capitalina, extreme sus precauciones y vamos ahora al tema de los estados. El Sistema Nacional de Protección Civil estableció alerta en ocho estados por la presencia precisamente de la tormenta tropical Lorena que se prevé toque Baja California Sur este viernes. Precisó que la alerta en distintas fases se mantiene en Baja California Sur, Sonora, Michoacán, Jalisco, Colima, Sinaloa, Nayarit y Baja California. Y vamos ahora con mi compañero Germán Medrano, corresponsal en Baja California Sur, porque Protección Civil ya se prepara precisamente para recibir este fenómeno meteorológico. Así es que adelante Germán con tu reporte. Efectivamente, Idalí, muy buenas tardes. En Baja California Sur ya se han dejado sentir las primeras bandas nubosas de la tormenta Lorena con precipitaciones en Los Cabos y La Paz. Por esta razón ya ha instalado el Comité Estatal de Protección Civil. Se han reunido ya las diversas instituciones de prevención y seguridad que lo conforman, las cuales están realizando un monitoreo constante de este fenómeno. Ahí se tomó la decisión de suspender clases el día de hoy en todos los niveles, esto para los municipios de Los Cabos y La Paz. Además, se han extremado precauciones a la navegación por el alto oleaje, ya que este se está presentando principalmente en el sur de la península, donde también ya se han dado algunas inundaciones en la ciudad. Te comento también que se espera que sea para la tarde de hoy viernes, cuando esté tocando tierra en Baja California Sur. En el transcurso del día se estarán también evacuando algunas zonas de alto riesgo en el municipio de Los Cabos. Aproximadamente esperan dos mil personas en los albergues de las ocho mil que se encuentran en las zonas de alto riesgo, en Los Cabos principalmente. Hasta el momento la Policía Federal de Caminos ha dado a conocer que hay nueve tramos carreteros que se encuentran con algunos leves derrumbes y algunos cortes que están impidiendo una afluencia de carros normal en la carretera transpeninsular de esta península. Son ocho o nueve afectaciones, según confirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otro lado, también los puertos se encuentran cerrados ya a la navegación menor en estos dos municipios, Los Cabos y La Paz, y los aeropuertos se encuentran hasta el momento operando regularmente. Es nuestro reporte desde Baja California Sur y Dalí. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Germán. Te cuento rápidamente que también aquí en la República, perdón, en la capital de la República Mexicana, también las lluvias están fuertísimas. El fenómeno de Lorena ya también nos pegó a los capitalinos. Gracias por tu reporte. Gracias, seguiremos informando. Hasta luego. Buenas tardes.